Con este video podemos practicar un minuto de Qigong con nuestros amigos equilibristas. Extiendo los brazos, tomo aire, saco por el centro. Tomo aire, saco, tomo, saco. ¡Gracias por ver el video! Tomo un aire Sa Tomo Y cierro Bueno, practiquen lindo Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video